La ANE cuenta con esquemas de vigilancia y control que permiten la identificación, localización y eliminación de interferencias que afectan a quienes hacen uso legal del espectro. Gracias a este trabajo hemos logrado llegar a esos sitios donde los diferentes aparatos utilizados por la Agencia Nacional del Espectro han llevado, que se está llevando a cabo actividades delictivas enmarcadas dentro del artículo 257 del Código Penal y que hace referencia al acceso ilegal a las telecomunicaciones, es que hemos logrado llegar a esos sitios, incautar los equipos, bajar las antenas, obtener toda la información relacionada con los presuntos responsables de estas actividades ilegales, la incautación de esos equipos y el desmonte de las antenas. Gracias al trabajo en conjunto que la Agencia Nacional del Espectro viene realizando con la Fiscalía General de la Nación, la SIGIN y el Ejército Nacional, resultado de los acuerdos logrados en 2017, los operativos y acciones contra los clandestinos son mucho más efectivos hoy día. Precisamente a ese trabajo que se ha realizado permitiéndole a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación conocer a través de las actividades desplegadas por los diferentes técnicos e ingenieros que conforman ese grupo de la Agencia Nacional del Espectro, que permiten llevar a las autoridades el conocimiento de dónde se está en ilegalidad. Generalmente los delitos por uso clandestino del espectro son detectados por diferentes canales. En primer lugar, está el ciudadano que se ve afectado por interferencias en radio y televisión. Y finalmente, son los prestadores de servicios que detectan interferencias.